¿Y ahora en qué andará Jefferson? Llegó a su cuadra el primer reinado intermiscomunal. La oportunidad de todas las reinitas de demostrar su talento. Vecina Bea, usted también puede concursar, siga pues. Son cupos limitados. Las inscripciones se estarán realizando al frente de la peluquería Danielita Styles. La cuadra es el lugar donde se mezclan los sentimientos. Un gran espacio donde se sonríe, no importa el momento. La cuadra es amor y desamores. Se dicen verdades y falsos rumores. La cuadra es el alma de aquel buen vecino que siempre está ahí. La cuadra te acoge. A ti. Que brinda cariño. Cariño. Y siempre te da un sí. Esa es mi cuadra. Ay, no es que pobrecito de mi muchacho, ¿ah? Lo único que encontró para olvidarse de Glenda fue trabajar y trabajar. Eh, pero es quien te entiende de Nolia. Te opones a que Tyron y Glenda sean novios. Parece mangualada con Maximiliano. Estás peor que él. Y ahora te atormentás viéndolo así. No, qué pena, Toño. Vos a mí no me tratés de desalmada, pues, sí. No, es que no es desalmada. No, no. Qué pena, pero yo hago lo que sea por Tyron. Si está como el chico para lado, ¿cierto? No, pero es que eso es normal, Toño. Sobre todo desde acá apareció de ese otro langarito. Mijo, ¿usted por qué no deja de sufrir por Glenda Vanessa, sí? Mira que usted tiene que entender que en este mundo hay muchas más mujeres. ¿Yo? ¿Sufrir? Nada. Y por amor, menos. Hoy es mi primer día de la universidad, ma. Y hoy más que nunca me voy a tragar al mundo. Y nada ni nadie me va a poder quitar esta felicidad. Ni siquiera Glenda Vanessa. Ella a mí me ama. Y si quiere, pues, que me espere. Que sea la oportunidad con el tal Alberto, si es lo que quiere. Pero yo les voy a mostrar a todos quién es Tyron, Perotti y Jaramillo. Niñas, se enteraron del reinado de belleza. Reinado de belleza intercomunas. Daya, yo me voy a presentar. ¿Usted? Pues claro, Daya. No me des deporte, reina. Es que yo tengo todas las cualidades para representar a todas las mujeres de esta cuadra. Es que voy a participar. ¿Qué? ¿Tú vas a participar? ¡Ay, sí! Mamita, deja participar a Danielita. ¿Será? Sí. ¿Sabe que si, Danielita, participemos juntas? Ay, bueno, está bien. Dejen de hablar. Que la que va a participar y va a ganar es mi niña, María Jesús. María Jesús. Sí. ¿No la ven, pues, que esa mujer es hermosa, es divina? Se parece a la Morros. ¿A la qué? A la Marily Morros. Esa que tiene un lunarcito aquí pegadito al lado de esa boca tan hermosa. La verruga de María Jesús. Eso no se llama verruga. Eso se llama un lunar celestial. Tyron, Perotti y Jaramillo. A mí si no me engañás. Ve, yo en cierto punto creí que él cambió actitud, que no sé qué, pero... Conmigo no fue. Es que va, parci. Yo estoy vuelto papi y eso es para que mi papá no se den cuenta y no sufran por mí. Pero mi corazón está como para recoger en cucharita. ¿Cómo crees que yo me siento cuando veo a Glenda Vanessa? Buenas. Hola. ¿Qué más? Bueno, ¿qué? ¿Vas a trabajar con nosotros? No, pero... Hoy es mi primer día de la universidad y no lo voy a cambiar por nada. No hay nada más importante que eso. ¡Guau! Felicitaciones. Sí, felicitaciones, pelado. Gracias, parci. Y es que es verdad que te vas a escribir, María Jesús. Sí, doña Beatriz, ¿por qué? Bueno, siguiente, siguiente. Qué pena, mi señora, y de verdad sí voy a inscribir a la niña. Pues claro que mi niña vino a inscribirse. Entonces, ¿por qué cree que estamos acá? No, sí, disculpe, disculpe. No, yo creo que no debería. No debería nada. Usted va a ser la reina de la cuadra, la reina del barrio, la reina de la comuna y la señorita Antioquia. No, pues niñas, devolvámonos pa' la casa. No es que esta ya ganó. No les ponga cuidado. ¿Cuánto vale la inscripción? Eh, son 20 mil pesitos, tesorero. Hágame el favor, le pide los datos a la concursante. ¿Nombre completo? 20 mil pesitos. Ay, Jefferson, 20 mil. Usted está cobrando por eso. Pues por supuesto, Jessiquita. ¿Y tú quién crees que paga la logística de todo este evento? ¿Ve? ¿Logística? ¿Sacar una mesa y pegar una ficha? Doña Beatriz, pero es que usted no te está teniendo en cuenta las tarimas, que la corona, el vestido, el maestro de ceremonias, ¿quién lo paga? Eso no se paga solo. Sí, sí, el muchacho tiene toda la razón. Hay que pagar. Ósealo bien. Pues como dijo Monchito, yo me piso, porque de verdad, yo no tengo para la inscripción de Danielita, no. No, 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 ¿cómo se te ocurre, no? Si yo pago la inscripción de mi hija. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues o sea, mi amor, que es tanto el amor de mi parte, hacia tu parte y hacia tus pat... Digo, hacia ti, que por eso yo pago lo de la niña. ¿Cuánto es? 40 mil. 40 mil. No hay problema, esta cuarent... ¿Qué? El tesorero le recibe el dinero para la inscripción. Y ahorita me pasan los nombres de los jurados, que también necesito cuadrar con ellos. Oye, tú deberías inscribirte. No, pues muy lindo, Víctor, pero nada. Oye, lo que te dije el otro día que estábamos tomando yogur, que estábamos yo allá y tú acá, es verdad. ¿Qué? Tú me encantas y yo sí quiero tener algo contigo. O sea, algo como ser novios. Tú sabes que yo acabé de salir de una relación con Tyron y yo no creo que estoy lisa para tener nada con nadie. Yo lo que necesito es tiempo, sí, entiéndame. Ah, pero qué bueno que están aquí todos reunidos. Así ahorro tiempo y les explico en qué va la construcción de la avenida para ver si los revoltosos entran en razón y firman de una vez. Pero entonces, ¿este de qué está hablando? Don Pacho, aquí está la lista de aquellos sensatos que ya firmaron porque están de acuerdo en vender. Don Pacho, es verdad que la mayoría ya vendió. Pues, a ver, ¿pa' qué le digo que no? Sí, sí, doña Bea, porque según esto, prácticamente todos vendieron. No, puede ser, déjame ver. Feo, feo. Y Bea, y no es por amenazarlos, pero le advierto a todos aquellos que no han entrado en razón que si no firman les pueden expropiar. Después no digan que no les avisamos. Después no digas que no te avisamos. Tuerquita. Ay, bueno, ya, cállese, mini mil. Lo que usted hace con una mano lo borra con los pies, No, ¿cómo así, mi Dayana? No, no, no te pongas así. No, ¿cómo así, familia? Un beso para reconciliarnos. Mi amor. No, Alexis, eso es otra cosa. La gente allá anda con libros, habla de ideas. Es que eso es otro mundo. Eh, qué tan bacano, hermano. Yo sí he estudiado y he hecho muchas carreras, pero ninguna en la universidad, mía. ¿Oíste? ¿Qué ves? Alexis, espérate un momentico ahí. Ese es a mi, Tapia, ese es un desgraciado. Yo esto no lo veo bien. No, ve Dayanita, ¿qué pasa? Tú con nosotros, uno, recibes un billetico bien bacanón por tus cuatro metros de fachada, dos, la constructora te pone a estrenar bien bacana esa fachadita nueva y tres, te queda librecito el billete para que tú hagas lo que tú quieras. Ay, si Dayanita, es que yo pienso. ¿Qué? Pues, recibiste esa platica. Imagínate cómo nos queda esto de lindo aquí remodelado. Pero es que nos vamos a quedar sin andén. ¿Y andén para qué Dayanita si yo te estoy ofreciendo el Edén? ¿Tú no ves que hay gente que ya quiere comprar las casas enteras para hacer bodega? Piénsalo, porque tú, bonita y millonaria, ¿cuántas es aquí? Eso, váyase de aquí. Bueno, listo, yo me voy. Pero como dijo el cacique, yo se las dejo ahí, ¿no? Con su permiso. Ay, talla tan grosera. No, pero ¿cómo es posible que Maximiliano haya convencido a doña Gladys, hombre? Para que vea, mi hijo, el que menos corre huela. Ah, no, mi hijo, porque es que por la plata baila el perro. No nos podemos caer con los brazos cruzados. No, oíste, entonces, ¿qué pensás pueda hacer, ¿ah? El palo no está para cuchar, házeme el favor, no te metes en problemas. No, no te preocupes, ma, que lo que vamos a hacer es monumental. Ay, Alberto, en serio, vea, es que a mí me da mucha pena que esté mi papá por ahí diciéndole a todos que vendan. No, pues, ¿qué? Pero igual tú no te tienes que disculpar, aunque si es un golpe bajo el que nos dio Maximiliano. Sí, es que mire, Maximiliano siempre ha sido movido por la ambición, para nadie es un secreto. Que ese puesto que tiene ahora se lo quitó a Toño cuando Toño se ganó ese concurso hace tiempo. ¿De un pecho como así? No, 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 cállate, mejor me callo, mejor me callo. Igual, ya con los frentes negociados de las casas, llórela, porque ahí sí es muy fácil tirar avenida y la quebrada. Chao, chao. No, es que me da una piedra que sea así también. Es que, ese Maximiliano siempre ha sido envidioso con Toño, y todo por qué. como Toño se quedó con Magnolia que tanto le gustaba a él, entonces eso le endureció el corazón, lo volvió como una piedra. Don Pachos, pero usted está diciendo cosas muy raras, ¿cómo así? No, 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 no quiero pasar por chismoso, solo por referente nada más, cállate, venga, pero explíqueme, como así. Glenda, Alberto, tenemos que hacer algo urgente, esto se nos está saliendo de las manos. Nah, eso ya con los vecinos convencidos de vender, deje así. Sí, nosotros ya tratamos de hablar con ellos y todos están cerrados. Tenemos que pasar eso a otras instancias. ¿Alguna sugerencia? Sí, que Glenda participe en el concurso de la cuadra. ¿Cómo? Glenda, vos sos la única que puede ganar el reinado. Sí, de pronto también Danielita, pero ella se lo va a tomar como un juego de niñas. No, oigan a ese, yo quiero ir ahí de reina, no. Glenda, no te tomes esto personal, estamos hablando de la cuadra, de la quebrada. Por favor, pensé en esto, si vos ganás el concurso de la cuadra puedes pasar a municipal y después al departamental y te van a abrir muchos micrófonos para poder hablar, periódicos, canales de televisión, para que todo el mundo se entere de lo que está pasando en la quebrada. Parce, aguanta. Pues sí, don Toño, imagínese que usted ha sido elegido unánimamente como el jurado oficial por la junta central del reinado de la cuadra. Oíste, Jefferson, ¿y quiénes son los miembros de esa dichosa junta? Ah, pues por ahora solo yo. No, no, pero de verdad que usted ha sido elegido por su compromiso, por su liderazgo, por su honestidad y porque no sale gratis. qué malo mano estaba cobrando un billete en largo. No, pero ¿cómo así Jefferson? ¿Y quiénes más van a ser jurados? Ah, no, por ahora solo, Antonio. Para invitarlos al alcalde, a un edil, al representante de la acción comunal del barrio. Esa gente te conoce a vos, te camina. Invítalos. Sí, pero mi hijo, ellos no tienen ni idea de reinados, ¿para qué? Sí, ¿para qué? Sí, mi hijo, el experto en belleza soy yo. Ellos saben es de política. Sí, ellos solo saben de política. Precisamente. Precisamente. Ah, tengo una idea. Tengo un plan y necesito que me ayudes con eso. Invítalos. ¿Sabes que sí? Aprobado por la Junta Central del Reino de la Cuadra. Tengan un bonito día. Hola a todos. Hola Jefferson. Buenos días. Buenos días, don Toño. Yesiquita, ¿cómo le va? Ay, muy bien, don Toño, muchas gracias. El mejor mecánico de la cuadra. Yo soy el único. Pero el mejor. Y me acabo de enterar que va a ser jurado del reinado. Ah, sí. Ay, don Toño, yo pienso. ¿Sí? Yo soy la más bella. Las otras no me llegan a los talones. Entonces usted vota por mí y yo le hago un corte gratis. Ah. Vea, Yesiquita, le voy a dar un consejo. Sí, señor. Nunca trate de comprar a nadie para conseguir algo. Las cosas se consiguen por mérito propio, porque se trabaje, porque se luche para conseguirlas. Sí, señor, completamente de acuerdo. Entonces, ¿qué? Cuento con su voto. Lo que pasa es que yo soy incorrupto, nunca corrupto. Completamente de acuerdo. Sí. Entonces, ¿me ayuda? Ay. Invitamos a todas las niñas a participar en el primer reinado intermiss comunal de la cuadra. Invita Junta Central del Reinado. Ey, 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 Jefferson, ¿cómo así que hay una Junta Central y yo no hago parte de ella? Ah, no, papi, usted no puede. ¿Por qué? Porque usted no ha cumplido con el primer requisito. ¿Cómo me vas a decir eso si usted sabe que yo soy parte de una de las familias más prestigiosas que tiene esta cuadra? Ah, bueno, pues tiene que inscribirse. Ah, bueno, ¿dónde me inscribo? Tiene que dirigirse a las oficinas de la Junta Central del Reinado. ya mismo, ¿dónde son o qué? Aquí mismo. Ah, sí, ¿y? Bueno, suelte pues 50 mil pesitos. 50 mil, listo, váyame apuntando, Maximiliano Junior, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí están. Permiso, pues, permiso. Bienvenido, me presento a un nuevo presidente. No, chiquitico, un momento. A ver, usted para postularse a la presidencia tiene que hacer una inscripción como posible candidato. Jefferson, ¿de cuánto o qué? Otro 50 mil. Bueno, tenga a ver, 50 mil. Ahora sí, permiso, permiso. No, 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 chiqui, crítico. Un momento. Es que, ¿cómo le parece que yo también estoy postulado a la presidencia? No, Jefer, ¿cómo así? Me toca someternos a lo que llaman una democracia. Ah, bueno, listo. Voto por mí. Yo también voto por mí. No, eso no se puede, ¿cómo así? Claro que se puede. Oficialmente en este momento nos encontramos en un empate. Jefferson, le compro pues el voto, hermano, le compro el voto. ¿Listo? ¿Ah? No, no me dañe la cabeza, lo bien, no, no, no. No, espere un momento. Vamos a hacer las cosas al derecho, vamos a generar cambios positivos. Usted tiene su fama, Jefferson. No, falsos rumores, falsos rumores. Listo, entonces mientras tanto compartimos curul. Hágale pues. Mientras tiene que llegar, espérense un momentico, tiene que llegar un tercer candidato y desempatar la vuelta. Hágale, hágale. Bueno, siente pues el curul ahí. Bueno, mientras tanto yo sigo cargando con esta pesada responsabilidad. Invitamos a las niñas de la cuadra a participar del primer reinado intermiscomunal. Distancia, distancia que todavía estoy mal. Un momento, ¿cómo así, Glenda Vanessa? Doble tututoy. Oiga, golosa la niña. Dos por uno. Ay, no, Minimil, es que venimos a inscribirme a reina. ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted en qué está pensando? ¿Usted cree que la hermana de Maximiliano Junior se va a inscribir en un concursucho para ser reina de una cuadra? Por Dios, ¿qué es esto? O sea, ¿qué van a pensar mis amistades? ¿Qué van a pensar el Jetser? Ay, no me están dando. Ay, no me están dando algo. Ay, Dios. Sigan, 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 sigan. ¿Cuánto vale? Bueno, son 20 mil pesos estos. ¡Venga! 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 No te llevarás a llover, no es que la plata era para conseguir un locutor y un animador profesional. Me contraté a mí mismo. Bueno, a continuación vamos a recibir con un fuerte aplauso al alcalde... ¡Mierda, don Maximillón! Y a esa gente, ¿quién la invitó al reinado? ¡Se nos van a dañar la vaina! ¿Cómo así? ¿Y eso como por qué? Pues porque esa gente no se nos puede enterar de la jugadita de nosotros, ¿sí me entiendes? ¿Así? Y es que usted no es funcionario. No, o sea, sí, yo soy Mario el funcionario. Pero lo que pasa es que el señor Samir Tapia me dio a mí un billetico, ¿sí me entiendes? Para que yo lo ayudara con la vaina y esa gente no se puede enterar. No sé qué vamos a hacer, pero nosotros tenemos que parar este reinado. Porque si no, no me van a decir más Mario Escalante, el hombre elegante, sino Mario Escalante, el más farsante. ¡Esta es otra parte! ¡Esta es! 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 Pero eso no es todo señoras y señores. A continuación lo que todos estamos esperando. El desfile en traje de baño. ¡Esta es! Y mientras tanto damos una calurosa bienvenida a nuestro grupo musical invitado que se hace llamar Los Chichos. Vení, vení. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y la platica qué? ¿Para contratar el otro grupo invitado también? Ah, no. Es que ellos son talento local y yo les voto la liga. ¿Y la gente? ¡Ey! Sabrosura, oye. Dale hasta abajo. Dale hasta abajo. Sabrosura. Sabrosura. ¡Ey! Hola, me la paso pensando ¿Cuál es tu nombre? Yo sé que tú quieres saber el mío Oye, baby Hola, me la paso pensando Glenda Vanessa no debió presentarse a este reinado de Quinta Ella está para representar el departamento en el reinado nacional Sí, señor, es verdad Es que no parece nuestra alcurnia le gusta juntarse con esta caterva Uy, ya mismo voy y la saco de allá Usted se me queda Sí, señora Entonces voy yo por ella También se me queda Sí, señora Stop Sí, señora Ay, no, Dani, pero a ti no me gusta Ay, Danielita, mi amor Mi vida Vamos, yo te pongo el vestido de baño en la casa, así Para que quede más bonita Vamos, mi amor ¿A quién? Jessica, Jessica, ¿usted qué está haciendo? Glenda Vanessa, deje la aguada Me estoy aplicando el producto para los nervios Y usted debería hacer lo mismo, ¿no quiere? Bueno, pues muchachas, ¿cómo están de divinas? Bueno, nosotras vamos a rezar antes de continuar Se viene algo muy bonito, alguna de ustedes va a ser la ganadora Y las que no ganen, pues vamos a pedir por esa tranquilidad Listo Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor esté contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Que sea la virgencita que nos esté acompañando en este resto de desfile Y les deseo a todas ustedes mucha, mucha, mucha suerte ¿Listo, mis niñas? Vecinos, les voy a robar un momentico de su tiempo tan valioso Ese es mi hijo Señor Alcalde Señor Presidente de la Acción Comunal Señores periodistas El agua que ustedes están tomando en este momento es agua pura Agua que pertenece a la quebrada de nuestro barrio Lo que estamos haciendo acá no es solamente cuidar el frente de nuestras casas Estamos defendiendo la naturaleza y la vida Muchas gracias a todos ustedes ¿Qué puede decir de este proyecto, señor Alcalde? La verdad, no tengo conocimiento de este caso Pero el joven acaba de denunciar con nombre propio Que un contratista va a desviar la quebrada Y también quiere ampliar esta cuadra Como les digo, desconozco este proyecto Pero mañana mismo voy a estar al tanto de esto Bueno, 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 vamos a seguir con el evento Ahora sí, el momento que todos ustedes están esperando ¡El desfile en Traje de Baños! ¡Bien! Con ustedes, la señorita Jesús Valencia Debe ser que no está lista Con ustedes, la señorita Glenda Vanessa Con ustedes, la señorita Jessica Pulgarín Con ustedes, la señorita Daniela ¡Esa él! 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 La Danielita regálanos unas palabras Para mí, está hu�, claro ¡La niña ganó! ¡Ay, Dios mío! Y estas niñas que tomaron, que se quedaron dormidas ¡Aplausos! ¡Daniela, Daniela, Daniela! La cuadra es el lugar donde se mezclan los sentimientos Un gran espacio donde se sonríe, no importa el momento La cuadra es amor y desamores Se dicen verdades y falsos rumores La cuadra es el arma de aquel buen vecino que siempre está ahí La cuadra te acoge, te brinda cariño Y siempre te da un sí